El Instituto de Desarrollo Rural hizo entrega el mes pasado 16 máquinas para costura para el proyecto denominado Costiendo Mi Futuro, del Liceo Rural de San Rafael Norte de la Comunidad Indígena Bajo Los Indios en el Cantón de Corredores. La inversión total fue de más de 3.8 millones de colones para el establecimiento de un taller de costura, el cual tiene como objetivo brindar capacitación a la población estudiantil para mejorar los procesos de la costura, manteniendo su cultura y a la vez aprovechando el recurso para confeccionar sus propias prendas y uniformes. También se pretende brindar capacitación a la comunidad con el fin de enseñar un oficio y permitir contribuir con el desarrollo rural de esta comunidad indígena. Esta gestión fue realizada por la Oficina Territorial de Paso Canoas a través del programa Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria. Se entregaron en equipo de costuras ocho máquinas planas y ocho overlock. De esta manera esperan que estos jóvenes emprendan en este proyecto. La Oficina de Paso Canoas a través de la Oficina de Corredores. 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 La